Atención por favor a todas las personas que tienen cicatrices de acné porque nuestra diva de la belleza Julia Marrero nos enseña a hacer una mascarilla para disminuir estas cicatrices que tanto nos afectan. Julita de nuevo seguimos con este tema, ya nos dice dos tratamientos de alguna forma que nos pueden ayudar y esto es una mascarilla, ¿cierto? Así es, ajá. ¿Qué necesitamos? Bueno, los ingredientes para la mascarilla, para las cicatrices del acné van a ser el tomate que tiene mucha vitamina A y es muy importante, el aceite de oliva que es un blanqueador y es un hidratante, el limón que tiene mucha vitamina C y es también un blanqueador y agua de rosas que es un astringente antiinflamatorio. Ahora, el agua de rosa la venden ya hecha pero tengo entendido que se puede hacer en casa, ¿verdad? Sí, la venden en las farmacias y para aquellos que no la pueden conseguir es muy sencillo de hacerlo en la casa, para esto van a coger un recipiente, lo van a llenar más o menos con una taza completa de rosas. Toma una rosa y empiece, ¿me quiere? ¿no me quiere? ¿me quiere? y esos pétalos los va poniendo ahí. Y después le ponen agua hirviendo, ya cuando el agua esté hirviendo aproximadamente dos tazas de agua y lo dejan ahí. Reposar, ¿no? Sí, lo tapan y lo dejan ahí por 20 minutos o hasta cuando vean ya que la rosa ha perdido el color y ya se queda blanquita y el color está totalmente en el agua. Y lo pueden poner en un recipiente así como este. Claro, para poder hacerse el spraycito. Sí, y luego se lo pueden aplicar en la cara o usarlo ya directamente en la mascarilla que vamos a usar y lo guardan en la nevera, muy importante, por dos semanitas solamente. Mantenerlo frío, entonces cada dos semanas vuelvo a hacer el agua de rosa. Y me la puedo echar en la cara, poner en la cara cuantas veces quiera, aplicar cada vez porque eso lo que hace es refrescarte, hidratarte. Te refresca, te hidrata, astringente, tónico, es súper bueno, o sea que se los recomiendo. Si tengo puesto maquillaje, ¿se me corre el maquillaje o no? No, para nada, porque apenas es un poquitico, un mist que te refresca y te da de nuevo como el color y todo. Vamos entonces a la mascarilla, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo ponemos todos los ingredientes juntitos? Bueno, vamos a rallar el tomate y después de que lo tenemos ya rallado, usamos aproximadamente una cucharada de tomate, otra cucharadita de limón. El tomate es muy bueno porque lo que te ayuda es a regenerar la piel. Y aceite de oliva para que nos humecte un poquito y el agua de rosas, un poco de agua de rosas. ¿El agua de rosas también por una cucharada o solamente un poquitico? Un poquito, todas las recetas tienen que ser apenas un poquito lo que les alcance para la cara o para la espalda o para el pecho o para el área que tengan el problema, eso ya calculan. Siempre poniendo un poquito más de tomate, ya que la vitamina A es lo que nos va a ayudar bastante con las cicatrices. Y listo. Y eso lo tiene el tomate. Y esto me lo voy a aplicar en cualquier parte del cuerpo donde tenga esta cicatriz. Donde tienes las cicatrices, si te lo aplicas y te lo dejas aproximadamente por 20 minutos y lo retiras. Y lo puedes hacer semanalmente en combinación con el otro tratamiento que ya les di anteriormente. El otro tratamiento lo hacen diariamente y esto lo hacen una vez a la semana. Una vez a la semana. Mira que buena combinación para... Y así a lo mejor tenemos resultados más pronto. Claro que sí, de verdad que los resultados son muy buenos, pero como les digo, un poquito de paciencia. Pero van a ver como inmediatamente las cicatrices empiezan a aclarar. El rostro se les pone mucho más bonito, rosado. Y eliminamos esas tan odiosas cicatrices del acné. Sabemos, Julita, que la gente sigue escribiendo en Facebook. No se preocupe, puede encontrar toda esta explicación y también la de las anteriores que dimos para las cicatrices en Facebook y también en Telemundo.com. Así que ahí los puede encontrar para... Si se le quedó algún detallito fuera. Así es, mi Julita.